¿Cómo vamos, compañero, amigos míos? Eh... Eh, Wig. Aquí deja un piolet. ¿Quién se viene conmigo? ¿A dónde? Laboratorio. Es que los yo serían todos. Yo voy, yo voy. ¡Uh, qué rico los cinco! A mí me gusta todos bien pegaditos, rastregándonos. ¡Uh, qué rico! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, que es cierto! ¡Uh, lo matamos! Sí, sí, va por ellos. Sí, sí, sí. ¿Uno headshot? Ojalá, venga. ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Madre mía, qué conductor tenéis! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Joder! ¿Un chaser? ¿Eres un chaser? Vale, full inventario, mena. Mentira. ¡Oh, yo no! No, no, Salomón. Pechera de chapa, pechera de chapa. ¡Oh, vienen del lab estos, ¿no? ¿Se pinta? No tiene nada este. 20 de grasa tenía. ¿Por dónde queréis entrar? ¿Por nada, abajo del tubo? Esta primera que tengo aquí. Yo me voy a la del fondo, bro. No, 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 pero entramos juntos, ¿no? ¿No? ¿Entramos todos juntos, no? ¿Todos de pegote? Venga, vosotros primero, yo el último. ¡Hala, qué feo eso! No, feo eres tú. ¡Hala, eso sí que está feo! Vale, necesito el... Tengo frío, un traje de bus. Toma. Te tiro un freno. Debe ya nadie, ¿no? No se ve nadie, ¿no? Va, chaval, que linternaja. Entra, entra. ¿Qué dice, papá? ¡Eh, eh! Hay uno, sí. SMG. ¿Quién se le ocurre subir si no hay voz? No, no, si no he subido. Ya somos. Toma, ya tenemos SMG. SMG, buenísima, SMG. Ay, me caigo, me caigo de sangre. La que le has dado. Te levanto, te levanto, te levanto. Me voy a farmear mientras, ¿vale? Hombre, si te viene, no estaría mal, ¿eh? ¡Uf! ¿A dónde? ¡A lo barato! ¡Al ups! ¿No queréis que me vaya a farmear? Vale, hay mucha gente, ¿eh? Venga, pues voy para allá. No, yo, yo... ¿Habéis pillado la esta o no? Sí, sí, al maté. Voy contigo, si quieres, de base. La SMG está que parte, ¿eh? Pues usted va al lane, ¿eh? Después vamos a sacar una roja. Y con esta SMG hacemos un par y nos vamos a petro todos. ¿Qué, vamos a hacer una farmeada o vamos primero a por la roja? Vamos primero a por la roja todos juntos, ¿eh? Sí, por si no está, vamos después de la farmeada otra vez. No, 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 hay que ir a farmear que no hay para quemar. Os digo una cosa, ¿no hay para quemar? ¿Lo he visto bien? ¿Cómo que no hay para quemar? Si hay para quemar, amigo mío, revisa usted bien. ¿Tengo que enseñar a jugar este videojuego? Eso y otra cosa. Si te quedas feca y no lo enciendes. Yo estaba cenando, mientras cero no puedo... Yo también estaba cenando, amigo mío. Yo también estaba cenando, Alberto. Alberto, somos humanos, Alberto. Oye, ¿y esto de quién es? ¿Esto es nuestro, pampo? No, no. Pues le voy a petar con el Oka, ¿sabes? Pues sería muy bien, la verdad. Encima de aquí del agua. Mocha, lleva mocha, ¿eh? Tiene que haber alguno más por aquí, yo creo. Mocha, doble mocha. Doble mocha. Muerto, muerto. Buena. Te cubro, ¿eh? Ahí abajo... ¿Hay ballesta? ¿Dos ballesta arriba de la torre? En la recicla, en la recicla. Buah, son un montón. No, no, son unos cuantos. Mocha de arriba, mocha de arriba. ¿Lo está luteando, pampo? Son unos cuantos en la recicla, ¿eh? Pero, buah, pero yo soy muy bueno. No lo veo, no lo veo. Vale. Thompson varia, ¿eh? No, no. ¿Ha encontrado a Thompson? Sí, sí. Pues si la pillan, nos vamos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Hay varias Thompson más, bro. ¿Cuál es tú el que disparó? No, no. Es nota. ¿Qué tengo que ir? Ballesta detrás... Reventado uno, ¿eh? Pero me ha dejado a uno de vida, tío. Mocha, ¿cómo has sabido? Mocha, ha reventado, ¿eh, tú? Voy. Yo no sé cuántos son, ¿eh? Pero están rointadísimos, ¿eh? Hay otro en la grúa del medio. Izquierda o derecha. Tumbado, creo. Hay otro más. ¿Cuántos son? En la recicla sigue habiendo uno, ¿eh? En la grúa hay dos, bro. Uno lo ha tumbado, pero vale. En la recicla, en la ventana y en la izquierda hay uno. Lo ha matado, lo ha matado, ¿eh? Falta otro. Dos muertos aquí arriba. Vale, vale. Falta otro en la recicla. Sí, con Thompson. Está en la ventana y en la izquierda, creo. No, pero a mí no me asoma. Sabes que lo estoy picando, bro. Sí, me está viendo. Son más de uno, creo, aquí, en la recicla, ¿eh? Tú lo has abarcado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cógele las armas, Jorge. Sí. Están reciclando, ¿eh? La recicla está en marcha. Estoy bajando yo también ya, ¿eh? Subo, ¿eh? Espera, espera, espera. Espera, bro, que faltan los tres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los ves? Dime dónde están. Que les piquez aquí. ¿Le he dado tres saltando? ¿Uno full muerto? ¿Otro muerto? Ya está, ya está. Ya no hay más, no hay más. ¡Eh, sí! Muerto, 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 muerto. ¿El que quedaba? Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Luchamos. 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 Vámonos, vámonos. ¡Oh, mire este! ¡Mire este! Da igual, da igual. Píllalo y vámonos. Vámonos. ¿Cómo van, hermano? ¿Cómo van? Me voy, me voy. Vámonos, vámonos, vámonos. Se han caído tomis y eso para abajo, ¿eh? La he cogido. Madre o cómo voy. Dios, ¿cómo van? ¿Qué polla tienen de venir así? Vámonos. Oye, ¿este será aquí un arma? ¿La habéis pillado una, Tommy? Yo la he cogido yo. Llevo dos tonzos. Vámonos, vámonos, vámonos. Da igual si se ha quedado. No soy consciente, ¿eh? Tengo 83 de H2. No soy consciente. De scrap. Mamá, su cara. Corre, corre, brother. No soy consciente, bro, lo que llevo, ¿eh? Hermano, que llevo 48 test track. ¿Qué dices? ¿Lol? 70 tuberías y tres tonzos, bro. ¿Qué dices? ¿Muerto uno encima? ¿Y qué tenía? ¡Semi, semi! ¡Tiene semi! ¡Tiene semi! ¡Lutero, Lutero, vámonos, vámonos! ¡Que vienen todos, que vienen todos! ¡Tiene semi, no! Tengo 83 de HQ, 40 tuberías y 700 de scrap. ¡Bro, tenemos semi! Bro, pero esto que acaba de ocurrir es muy loco, ¿eh? Y los lobos seguían ahí, ¿eh? Reciclando. Porque, hombre, se creen que éramos malos o algo. Han llegado aquí los más K. Mira, mira, en esta caja. Mira, aquí dejo en esta caja. En esta caja lo que he pillado. Va. ¡Madre mía, bro! ¿Dónde está? ¿Dónde? Aquí, aquí, Pampo. Vale, pues... Quito la mierda. Quita tú eso. Dame el scrap. Que llego ya al horno grande, si queréis, lo pongo a quemar. Mirad esto, ¿eh? Mirad, mirad, ¿eh? No puede ser. No puede ser. Mira cuántas tuberías. Bro, ¿eh? ¿Qué es eso, bro? ¡Cien tuberías! ¡Cien tuberías! Mirad el scrap, bro. Mirad al tetra y todo. Ya tengo todo el zoom. ¡Eh, eh! Esto lo voy a aprender del tiri. Mira eso, el semi. Sí, sí, sí. Del tiri. Te vas a hacer uno, compañero. Vale. Hostia, tío. Eh, eh, le tiro al horno grande, ¿verdad? Te has aprendido... Sí, sí, sí. Aquí hay dos muros de madera. ¿Te los has aprendido? Eh, no, pero que se lo aprenda alguno. Horno grande, ¿eh? Aprendido. Recintito aquí de una casa de mierda con horno... Oh, bro. Eh... Pampo. Ven que te busteo. Ven que te busteo, bro. No, no, esta no es la de ellos. Ellos viven justo al lado de la RAE. No 18 tienen la casa de ellos. Bro, que creo que no tienen pinchos, ¿eh? Te busteo. Sí, sí, quedamos, estoy llegando. No, no tienen pinchos, bro. Que les roban todos los hornos. Cinco, seis hornos, bro. Mamá su... ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser que no pongan pinchos, tío? Y tienen muros de piedra, ¿sabes? Madre mía. Te aprendes la mitad y pones pinchos y muros de madera, tío. Eso es un tío ahí encima que no se mueva hasta que haya pinchos. Bro, bro, bro. ¿Cómo le robas todo esto? O sea, es como me llaman a mí, compañero. ¿Cómo? De todo. Escucho paso, ¿no eres tú? Están pillando madera, bro. Con motosierra, ¿eh? ¿Dónde me puedes bustear? ¿Te busteo por aquí? En este... Está adentro, lo oigo. Prepárate, ¿eh? He intentado. Ahora que ha tirado un árbol... Cada vez que ha tirado un árbol, sube. Bro, que podía subir... Te estoy cubriendo, ¿eh? Va a entrar por la otra puerta. Te cubro, ¿eh? Entra. Le he dado una, dos. Muerto, muerto, muerto. Lutea, lutea. Estoy cubriendo la puerta de arriba, ¿eh? Vale. Otra aquí, AFK. Muerto. Vale. Lutea, lutea. La puerta abajo no te la puedo mirar, ¿eh? ¿A lutea todo lo gordo? ¿Cómo no, bro? ¿Por dónde nos vamos? ¿Lo llevas todo? Todo, todo. Sube. Súbete a... Por las rampas. Por las rampas que ya te puedes subir. ¡Aborre, borre, borre! ¡Full inventario, bro, de metal! ¡Full inventario, chaval! Y se nos hace de noche, ¿eh? ¡Furri! Hermano, full inventario de metal. Que he dejado metal porque no me había jurado. Bro. Que no le veía la cabeza al tío, ¿eh? Y había otro AFK, tú, que le quita el traje y la Thompson. ¡Grande! Dos Thompson free, ¿no? Sí, sí. Pues ya está. Ahora en 10 minutos venimos y se lo quitamos otra vez. Mirad, debajo del... De la mesa de investigación. Vale. Ya ves, bro. Ya ves. Ya ves. Meto también ahí la fila de metal que yo traía. Flipas, ¿eh? Flipas, chaval. Amigo mío, aprende la linterna esa y salgo a picar de noche. ¿Quieres que haga una tanda de puertas de garaje para la otra casa? Bueno, una tanda. Dos puertas de garaje. Tore. Dime. Vámonos a... Vámonos a quitar otra vez los hornos. Voy, bro. Tienen puesto otra vez los hornos, tú. ¿Qué dios? Voy, voy, estoy llorando. Me mata, tío. ¿Te ha matado? Sí. ¿Cómo sabía que estaba ahí, bro? Han puesto pinchos ya y todo, ¿eh? Superkai. Este tío me suena a mí mucho, ¿eh? Son tres. Vale, me disparan. A ver si puedo llegar y lutearme, tío. No, no, no. Me disparan mucho. ¿Sí? Muchos, muchos, ¿eh? Muchos. Pero yo soy buenísimo, amigo mío. Los esquivé a todos. Son como cuatro, ¿eh? Joder, vamos a quitarse a mi, bro. Don't worry about that. ¿Qué dios? Estaba en la puta ventana de la puerta, hermano, esperándome, tío. Está poniendo... Porque estaban poniendo los pinchos, bro. Está poniendo los últimos pinchos. Ahora sí hay timing, sí. Está poniendo los últimos ahora. Que tienen muros altos ya de piedra, ¿eh? O sea, ¿tienen muros en level 3? No, si es de level 2. Está vallada. Venga, tú. Uy, ¿con qué me han disparado? Tío, ¿no puedes venir, Neylan? Estoy yendo a dejar la madera. Que tengo inventario de madera. Sí, la madera me haría falta. Tío, yo. Voy. Voy. Doble mocho, no muerto. Doble mocho, otro muerto. Otro muerto. ¡Mierda, tío! Me ha faltado uno. He matado a todos, bro. Sí, sí. Toca las palmas. Pero me ha dejado. Joder, qué mala suerte, tío. ¿Has visto qué poneada, bro? Que me lo fuera llevado todo, pampo. Sí, sí, sí. Madre mía. Ve a picar, tío. Son malos, bro. Madre mía, tío. Uno más, Neylan. Me fuera llevado cuatro o cinco armas y todos los hornos. ¿Qué van? ¿Con Tommy? Todos con Tommy. He matado a tres. No, voy a picar por aquí a saco. Y cuando tenga un puño de mena... Creo que voy a hacer un metro o algo. Noto muy poco. ¿No hay fuel? No, bro. Necesitamos... Mira, Iberro, hay que hacernos un metro, amigo mío. Un metro. Ahora, en cuanto deje este fermeo, me voy a un metro, bro. Y me voy a traer mini, tarjeta azul... Tarjeta azul, bro. Mini. Y... Y... Hombre, eso sale de por sí. Pero tarjeta azul y mini me ha traído una refinería. Hostia, refinería, sí, sí. ¿Os parece bien? Sí, claro que sí. Yo me voy a ir a los labs a ver si a la refinería también. Pues vete tú a los labs, si quieres. Bueno, a los labs. Madre mía, mía. Que los labs con que esté uno o dos sobra, porque si no... Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos. En el próximo vídeo. Voy a matarlo a todos, se lo aseguro. Lo de mil cinco. A darle paz a ustedes. Lo de mil cinco. Voy a matarlo a todos.